¡Suscríbete! Tú tienes la llave de mi corazón en tus manos Tú tienes la clave, el código perfecto de este amor Es por eso que me asusta, mientras sabes si me gusta Tú tienes la llave, cuesta creer que me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, no Tú tienes la llave, me cuesta creer que es hora Déjame entrar en tu cuerpo, te quiero ayudar por favor Ya es tarde para de jugar que mi barca puede naufragar sin tu amor Y si no estás junto a mí Tú tienes la llave y no puedo contenerme Te veo en la calle y ya yo quiero tenerte Yo te miro a la cara y te beso en la boca Te quiero yo tener, mami, tu cuerpo me sofoca Dime que tú quieres y yo soy un papi chulo Nos emborrachamos y lo hacemos, tengo un juro Mami chula, ya tú sabes que yo tengo los trucitos Que te ponen feliz, mami, no soy un muchachito Llegaste a mi vida y entraste sin avisar Y sé lo que piensas y por qué Y sé lo que piensas y por qué Te andas en la mar Te paré duro, tu vuelo Y asíéntete, te ruego Tú tienes la llave y sabes que por ti me muero Me muero, me muero, me muero No, no Me quemas con tu fuego ardiente y como el viento Te vas de repente sin adiós Tú necesitas con tus caricias y con tus besos Tú me conquistas la razón Mi amor Mi amor Tienes la llave para abrir ese candado Ábreme la puerta que te quiero a mi lado Tú me tienes a mí como un loco enamorado Dile al amor que ya me tienes fechado Tú tienes la llave, sí, tú tienes la llave Que me hiciste a mí para que yo a ti te ame Baby, date kiss, so stop playin' around You know how much I love you, just you, nobody out Mi amor Tienes la llave para este dominar mi cordura Ay, tú me tienes hipnotizado Con tu hermosura Y yo siempre seguiré esperando Que regreses a mi lado Mi amor Mi amor Mi amor Y yo siempre 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 Gracias.